Continuamos con la segunda parte de esta comparecencia. Tenemos ya con nosotros a Jaume Posarno, entrenador de Asuna Ylva Basket. ¿Alguna pregunta por aquí? Hola, buenas Jaume. Vamos con el estado. Revista de la nación, del equipo. Bueno, ya ha dicho ahora Melvin que estáis los que estáis, ¿no? ¿Cómo va todo? Bueno, pues los que estamos por fin entrenando bien, con tono. Y eso para nosotros es lo más positivo. Yo cuando voy a un partido y veo que el equipo no tiene tono porque no lo hemos conseguido trabajando, pues ahora voy mucho más positivo. Porque hemos podido trabajar estos días sin limitaciones, pues con los jugadores al 100% de lo que podían. Evidentemente, pues no con la misma calidad porque tenemos menos recursos, pero sí con el tono adecuado. Ya sabéis que Renfro también está lesionado, pero la nota positiva es que hemos recuperado a Kidd y la verdad se le ve bastante bien. El viernes era, creo. Bueno, la comparecencia última, tu día de previa, estabas con la mosca de tesoroja como muy disgustado de todo el trabajo. Ahora, por lo menos, cambia un poco tu cara. Eso, sin ninguna duda. Evidentemente que nuestras posibilidades, debido a la calidad que tenemos ahora, pues no son muchas. Pero tenemos muchas más que la semana pasada para hacer un partido como queremos, porque hemos trabajado mejor. Hemos encontrado en el trabajo, hemos podido trabajar sin límites y hemos encontrado en el trabajo, pues mucha más confianza para darlo todo mañana. ¿Y qué motivaciones encontráis? Al margen de, supongo, no sé si arreglar o cambiar la imagen de Palencia. Pues mira, esto es muy importante. Al final, tenemos un equipo que ha demostrado toda la temporada ser muy responsable. Tenemos un equipo que cada mal partido, cada mal partido ha dado una buena respuesta. Cada mal partido ha dado una buena respuesta. Por eso, algunos de los que se juegan la posición contra nosotros, esta jornada pasada, consiguieron la salvación matemática y nosotros ya hace semanas que la conseguimos. ¿Por qué? Porque realmente hemos hecho un buen trabajo durante toda la temporada, también mental. Lo que pasa es que la semana pasada la tormenta perfecta vino y nos cogió y no supimos darle una respuesta adecuada. Esta semana, pues todo el mundo ha hecho un paso de compromiso, todo el mundo ha hecho un paso de mentalidad. Y, evidentemente, que es difícil ganar en Manresa, pero que claramente vamos con mucha más confianza sobre las cosas que dependen de nosotros. A mí te lo preguntábamos el otro día, por el hecho de esa derrota y contra el colista. ¿Corre el riesgo el equipo, si este final sigue negativo, de afear, no sé si algo, bastante o mucho, una buena temporada? Bueno, pues correría el riesgo si nuestra propuesta fuese una propuesta derrotista, de estar en la pista con poca mentalidad. Entonces, sí, eso correría el riesgo. Pero yo creo que no va a pasar, que evidentemente ganar para nosotros es difícil, es muy difícil ahora, muy difícil. Porque al final las calidades que hemos perdido son muy importantes. Pero este equipo ha llegado a semifinales, este equipo hace semanas que ha conseguido el principal objetivo de la temporada, que es garantizar seguir en esta liga. Este equipo, yo creo que ha conectado muy bien con Mirivilla en el 95 o 98% de los partidos. Y eso, pues al final es el gran objetivo. Y que haya dos o tres partidos que hayan salido mal, no puede ensuciar el hecho de haber hecho una muy buena temporada. Eso no quiere decir que nuestras autoexigencias sigan al máximo, ¿no? Pues como se manifestaba el viernes pasado, pues evidentemente que también estos partidos que hemos hecho malos queríamos hacerlos bien. A ver, sí, ahora sí. Ya avisabas un poco, ¿no?, de que faltaba el objetivo después de acabar Europa. ¿Esperabas que pudiera llegar a ser semejante el bajonazo? Bueno, yo, siendo responsable, sí. Siendo responsable cuando en un partido se te lesionan tres jugadores. Tienes otro jugador tocado. Sabes que llegas a un momento en el que hay jugadores que están llegando al final de la temporada a su límite. Algunos veteranos y algunos jóvenes, pero los veteranos con más riesgo. Bueno, pues sí, 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 pero esa es la realidad. Yo he vivido esta misma situación cuando estabas jugando el descenso. Y evidentemente descendí. Vivir esta situación cuando tienes ya conseguido mantener la categoría, cuando en Europa ya has hecho una buena temporada, pues mejor que sea así. ¿Y el objetivo de Manresa radicalmente opuesto ahora mismo? ¿Se la está jugando para el playoff? Manresa, para mí, sin ninguna duda, el equipo que tiene más mérito de la liga. Un equipo que tiene una propuesta súper identificada. Han podido mantener mucha filosofía por el hecho de haber conseguido mantener a muchos jugadores que acabaron encontrando un buen nivel de juego la temporada pasada. Es el equipo mejor entrenado de la liga. Y es el mejor entrenado, no porque su entrenador se llame Pedro Martínez, sino porque es el equipo que en la pista se ve que hace las cosas que están muy bien y que están muy bien entrenadas. Es un equipo que encima en Manresa pues encuentra su máxima expresión a nivel de energía, de fuerza con su público y es un equipo que se basa en eso, sobre todo en esa propuesta de energía. Es muy importante hacerle frente. Por eso es tan importante para nosotros conseguir tono, porque es que si no nos van a pasar por encima. El partido de Manresa de la semana pasada, el arbitraje tan importante hay veces, no digo del tema de los árbitros, sino de dónde se pone el listón para las faltas, para un equipo como Manresa es muy importante por su nivel físico, su nivel de mano, su nivel de uso del cuerpo. Se quejó mucho el técnico de Manresa. ¿Esperas una posible reacción al revés? Es decir, que pasen, como decían los árbitros del fútbol, de Paloma a Gavilán o de Gavilán a Paloma. Espero que compense el hecho de que el arbitraje sabe que los dos últimos partidos, el criterio que hemos recibido ha sido muy malo. Independientemente de que el marcador nos indique a que no nos podamos quejar mucho, el arbitraje ha condiciado mucho, a nosotros también. Y por lo tanto, reconociendo que realmente no tuvieron un buen arbitraje en Zaragoza, nosotros tampoco hemos tenido ni un buen arbitraje contra Palencia, ni un buen arbitraje contra Girona. Lo digo porque por primera vez en la temporada vuelve uno de los árbitros que es árbitro en Palencia, precisamente en un partido en el que yo estuve presente y fue desastroso el arbitraje. Bueno, es un muy buen árbitro y tiene seguramente la posibilidad de, por estadística, ahora mejorarlo. Es un muy buen árbitro y seguro que va a saber llevar este partido. En la línea exterior, ¿qué idea tienes? Me refiero al partido contra Manresa, porque evidentemente Luis Gil supo perfectamente a quién había que tachar, sobre todo a Cris con Renfro y creo que el técnico de Manresa, no sé si irá por el mismo camino. ¿Qué posibles soluciones en una rotación tan corta? Bueno, primero esperar que no le piten a Cris dos faltas tan rápidas, que vaya faltas. Y eso nos condiciona muchísimo a nuestro plan. Es muy importante intentar tener en la pista el máximo de tiempo posible a dos generadores. Y el otro día el plan se nos fue un poquito al garante con la segunda falta tan rápida de Cris. Eso y que encontrar otros jugadores, en este caso el juego de Keith, encontrar que los pivots encuentren un mejor nivel, que el otro día no lo encontraron. Buscar que Mel encuentra un poquito más de acierto, que seguro que lo intentará con todo su corazón. Pues todas estas cositas. Pero no mucho más, es lo que hay. La calidad del equipo que somos ahora es la que es. Y vamos a intentar potencializar al máximo lo que tenemos.